Música 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 Estuve jugando un poco Con unos primos Pero miren Estoy de... Tengo medio corto Si ustedes quieren Que les enseñen a descargar Minecraft Gratis Yo se les enseñare Pero en otro video Música Estamos aqui con los tontos Andianos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Miren el mapa de mi ciudad Bueno, adiós